saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital feliz inicio de semana para todos miren como muchos de ustedes saben por ejemplo la plataforma de youtube tiene sus reglas y normas para las subidas de contenidos por ejemplo youtube no permite xenofobia violencia discriminación racial no entonces ellos para ciertos contenidos que no tienen ningunas de estas digamos que condiciones pero que si pueden afectar a terceros hay una opción de que usted pone este canal no sube contenido para niños por ejemplo en casos en casos cuando ellos entienden que tal o cual contenido puede ofender a la niñez ellos ellos entonces lo ellos mismos aunque no lo eliminan pero si le ponen restricción que si usted no tiene más de 18 años usted no lo puede ver a menos que no pruebe que usted es adulto eso está bien porque es una manera de aguantar la violencia y las ofensas a terceros fíjense por ejemplo yo subí un contenido que hablaba del de coronavirus pues ellos no me lo eliminaron el vídeo pero si le pusieron restricción y en este caso no monetizan los vídeos es su plataforma ellos hacen grandes inversiones y tienen que cuidar sus anunciantes porque todo nada se hace gratis youtube google se mantiene con la publicidad y ellos tienen por lo menos que cuidar esa parte y está bien bien esta vez no lo tienen que ver las etiquetas o palabras claves también y los títulos que son tienden a ser llamativos amarillistas ellos tienen cuidado con eso también porque para cuidar lo mismo para que no se haga una prensa digamos que amarillista bien ustedes vieron que yo titule muy lejos de lo que ustedes creen que yo voy a hablar pero es algo importante porque es un tema de actualidad es de coronavirus que vamos a hablar pero hasta me reí cuando leí la noticia y digo no pero yo tengo que informar esto porque aunque tiene algo de jocosidad pero también tiene algo de científico entienden entonces por eso lo quiero compartir con ustedes espero que por lo menos les guste miren dice tener orgasmos puede prevenir contraer coronavirus y otras enfermedades como ya ustedes saben este es un canal para adultos esto se puede hablar dice todos estamos alerta respecto a la propagación del coronavirus no es cierto pregunta pues ahora sabemos que tener orgasmos puede podría prevenir que contraigas esta esta y otras enfermedades puedes creerlo te contaremos de qué se trata vamos a oír científicos alemanes de la universidad de esen realizaron un estudio en el cual corroboraron que los orgasmos activan nuestro sistema inmunológico haciendo que nuestras defensas aumenten y habla de todos los orgasmos ya sea que llegue a ellos a través del sexo o de la masturbación eso es importante saberlo cómo sucede esto explican los científicos al tener un orgasmo se elevan los niveles de dopamina y oxitocina que son dos componentes químicos que estimulan y activan nuestro sistema inmunológico haciéndolo más fuerte a la hora de combatir amenazas externas como pueden ser los virus en este caso el coronavirus tanto la oxitocina como la dopamina reducen los niveles de cortisol que es el responsable del estrés y está presente en los episodios de ansiedad miedo o angustia esto es una ventaja pues nuestro sistema inmunológico se presenta más resistente a la hora de enfrentar a cualquier virus como es el covid virus 19 cómo se llegó a esta conclusión durante el estudio se extrajo sangre a voluntarios a los que se les indicó que se masturbarán hasta el orgasmo y que participaran de los controles se hizo para poder medir los parámetros endocrinos y se analizaron los subconjuntos de leucocitos y linfocitos mediante una citometría de flujo y todo se midió antes y luego de 5 a 45 minutos después del orgasmo esto dio como resultado que los glóbulos blancos que son los que se encargan de combatir virus y bacterias aumentaba significativamente después del orgasmo eso es muy importante por supuesto que este estudio no anula lo que hasta la fecha es la principal indicación a la hora de enfrentarse al coronavirus se trata de ser precavidos y seguir protocolo que indica la organización mundial de la salud a la hora de intensificar los hábitos de prevención como la lavarse las manos constantemente y de manera correcta bien hasta ahí esa información científica es importante saberlo porque como ya les decía el término para la plataforma de youtube evitar alarma hay gente muy alarmistas que lo que llevan es confusión a la comunidad pues youtube se cuida de eso para finalizar vamos a ver lo que está aconteciendo precisamente una señora que visitó nuestro sector los alcarrizos ya ustedes lo conocen que este vino de italia el 27 y 28 del mes pasado y vino a visitar unos parientes aquí al sector los americanos esto es en el municipio los alcarrizos no sé porque a ella la fueron a buscar a su pueblo y la trasladaron al hospital militar ramón de lara ramón de lara el hospital militar que según hoy el ministro precisamente una rueda de prensa este hospital va a ser únicamente hasta que esto pase digamos va a ser únicamente para tratar casos de personas que sospechosa de tener el virus buen bien hecho y otros hospitales ya tienen salas preparadas para estos fines bueno esta señora no sabemos porque tiene varios días después que la trasladaron desde su pueblo villarribas no sé cómo pudo filtrar un vídeo que se lo vamos a presentar porque de verdad que esta señora aunque tenga el virus pero ella no ella se ve bien o más bien y ella se queja del trato que le están dando porque dice ella que si como él dijo dice ella como dijo el señor ministro que yo estoy negativa porque me tienen aquí y porque me quieren tratar si saben que si el contagio no tiene tratamiento entonces ella como que se queja de eso vamos a verlo porque y vuelvo y digo no sé cómo ella pudo hacer ese vídeo y mandárselo a alguien pero el caso es que está en las redes y yo se lo voy a presentar a ustedes veamos muy buenos días ahora hay de regla que le habla me siento muy triste muy anallogada esta gente me quiere medicar hoy ayer el ministro digo que yo era alí que yo me mi resultado era negativo que sucede ahora viene la doctoresa que quiere medicarme con el virus no hay ninguna medicina le pregunto que por qué me dice contra el virus porque yo no tengo ningún médico medicamento porque respiro bien no tengo esto no tengo vómito no tengo diarrea entonces porque me quiere medicar que sucede como me puedo confiar de una persona de un de un pueblo de una gente que siempre me han mentido como me sacaron de mi casa sabiendo yo vivo sola me dijeron que iban a tener un policía en mi casa quien lo ha visto el policía en mi casa me dice mi casa está sola mi casa está sola porque no dejaron a nadie que yo mandara que tuviera en mi casa porque mi casa supuestamente está conjetorada entonces como yo me puedo confiar de tomar un medicamento aquí que en vez de ellos salir bien de aquí salga peor que yo estoy bien de salud mi salud está que yo estoy muy bien de mi salud entienden una gente que mintieron que yo vine clandestinamente este país como que yo tengo alas para volar o tengo un avión en mi casa que me está esperando porque yo soy la mujer más rica y más poderosa del mundo me tiene entonces como yo puedo creer una mujer que se escapó una mujer que ha hecho tantas cosas supuestamente para para el ministerio de la salud yo no puedo creer que me estén medicando donde yo me siento veremos a ver en que para todo esto y quiera dios sea rápido porque de verdad que el mundo está patas arriba como se dice popularmente con este asunto que parece que es real para finalizar miren las elecciones están a pocas horas si usted va a votar como debemos todos ir a votar ya por digamos que indicaciones del propio ministerio de salud le dice a la junta por lo menos que le diga a las personas en las filas ponerse a un metro uno de otro en las filas así que usted hágalo llévese un pañuelo una toallita por lo menos para que si las personas que le quedan delante alguno tose o estornuda usted usted se tapa las mucosas que por donde más fácilmente penetran los virus y como ustedes saben por ejemplo una gripe no tiene que ser con coronavirus pero cuando se tiene gripe y se tose el vacilo de coche que es que el que produce las gripes y la tuberculosis tuberculosis se expande en el aire y todo el que está ahí puede entrarle por la nariz o por la boca por ejemplo si está bostezando o la tiene abierta entonces tengan esa precaución no tan pegado a un metro tanto del que está alante y el que me queda atrás llévese su pañuelo por lo menos o una toallita o algo y manténgase atento porque independientemente eso no se anda contagiando así pero tampoco debemos a exponernos a grandes tumultos de personas porque podría ser muy peligroso señores hagan sus comentarios si no están suscritos suscríbanse para que cada vez que subamos contenidos como estos les puedan ser notificados y usted pueda emitir su opinión al respecto será pues hasta la próxima